El pasado lunes 8 de octubre se llevó a cabo la huelga nacional de los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social, movimiento que buscaba la permanencia del representante nacional, así como una mejora en el salario. El movimiento pacífico tuvo lugar en la mayoría de las clínicas distribuidas por el país a fin de mostrar apoyo a la institución. Uno de los objetivos que fundamentaron los manifestantes fue el apoyo para la permanencia del representante sindical Arturo Olivares Cerda, quien tras haber sido elegido por mayoría de votos, tomó protesta como secretario nacional del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo del 16 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2024. Estamos representando al doctor Arturo Olivares Cerda, que es de la planilla Seguridad Social color rojo. Entonces, ahorita nosotros nos manifestamos en la mañana en apoyo al Congreso Nacional, ya que las planillas contrarias querían o tenían por ahí, habían dicho que se iba a manejar o tratar de sabotear el Congreso Nacional. Esta movilización es a nivel del Estado. En todos los edificios sindicales o las sedes sindicales, nos estamos manifestando con los trabajadores, siempre tratando de no interferir en la atención de los derechohabientes. Olivares Cerda aseguró que durante su gestión mejorará las condiciones laborales de los agremiados y fortalecerá la infraestructura hospitalaria y médica del IMSS. En el marco del 42º Congreso Nacional Ordinario, celebrado en Quintana Roo, delegados congresistas del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobaron un incremento salarial del 5.15%, distribuido en 3.35% directo al sueldo tabular y 1.80% al concepto 11. El porcentaje obtenido en el concepto 11 impacta en la cláusula 63 bis referente a ayuda para pago de renta de casa habitación, en su inciso B, al sumarse al 56.15% del sueldo tabular existente, quedando en 57.95% del sueldo tabular. Por tal motivo, los manifestantes decidieron convocar a reuniones en los sindicatos locales de cada región. A manera de apoyo, aportaron una playera y un moño de color rojo, alusivos al color de la planilla con la que resultó ganador Arturo Olivares. Convocó para dar el apoyo a las personas que fueron a representarnos de aquí, de Salamanca y de todo, a los congresistas, a los 965 congresistas. Se les pidió que estuvieran pendientes de los resolutivos o de la resolución del Congreso y que estuviéramos alertas. De hecho, nos vamos a estar manifestando en la unidad, colocando pancartas en apoyo al Congreso y manejamos que los trabajadores vistiéramos una prenda roja o un distintivo que es un moñito rojo que esté para el apoyo a los congresistas. Información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Janet Navarrete.